Creo que este vestido de baño se me ve bien, me gusta de más el color Pero te ves más gorda que hace tres días Bueno, ahora que lo pienso tal vez si se me veía diferente cuando me lo puse en el probador Pues quién te manda a verte conmigo todo ese montón de pizzas el fin de semana Bueno, pero al menos estoy con mis amigos y lo importante es que la voy a pasar bien Pero no te has puesto a pensar en qué van a pensar de ti viéndote así Amiga, te ves on fire Tú sabes que me veía mucho mejor antes y no tienes que decírmelo para hacerme sentir mejor Ay, tú otra vez con tu cuento de la dismonja corporal, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a la piscina Todos mencionan la famosa dismorfia corporal, ¿pero sabes qué es verdaderamente? La dismorfia corporal es común en personas que realizan algún deporte Pero que sea común no significa que es normal La dismorfia corporal es un trastorno mental caracterizado por la obsesión compulsiva Frente a un defecto percibido o alguna característica física A menudo menores o inexistentes, pero lo que puede llevar a un TCA Recuerda que no es normal que tu diálogo interno esté inundado de pensamientos Alrededor de la vergüenza o la ansiedad frente a tu cuerpo o frente a la comida Pero si te está pasando, recuerda que siempre hay una forma de tratarlo Lo ideal es que busques ayuda profesional Eres más que tu apariencia física Y mereces vivir en paz con tu cuerpo